Santo Domingo de la Calzada A tu morada hemos venido, bendice madre a estos tus hijos A estos tus hijos, a estos tus hijos, a tu morada hemos venido Suena silbido en la gomera, entre susurros de la palmera De la palmera, de la palmera, suena silbido en la gomera Ay, candelaria, ay, madre amada Todos tus hijos hoy te acompañan Hoy te acompañan, hoy te acompañan Ay, candelaria, ay, madre amada Con el guarapo de la palmera Hay miel de palma en la gomera Santo Domingo de la Calzada Llévame junto a tu morada A tu morada, a tu morada Santo Domingo de la Calzada A tu morada hemos venido, bendice madre a estos tus hijos A estos tus hijos, a estos tus hijos A tu morada hemos venido Suena silbido en la gomera Entre susurros de la palmera De la palmera, de la palmera Suena silbido en la gomera Ay, candelaria, ay, madre amada Todos tus hijos hoy te acompañan Hoy te acompañan, hoy te acompañan Ay, candelaria, ay, madre amada Con el guarapo de la palmera Hay miel de palma en la gomera En la gomera, ay, candelaria, ay, madre amada Santo Domingo de la Calzada Llévame junto a tu morada A tu morada, a tu morada Santo Domingo de la Calzada A tu morada, a tu morada Hemos venido, bendice madre a estos tus hijos A estos tus hijos, a estos tus hijos A tu morada, hemos venido Suena silbido en la gomera Suena silbido en la gomera Entre susurros de la palmera De la palmera, de la palmera Suena silbido en la gomera Ay, candelaria, ay, madre amada Todos tus hijos hoy te acompañan Hoy te acompañan, hoy te acompañan Ay, candelaria, ay, madre amada Con el guarapo de la palmera Hay miel de palma en la gomera Ella... Santo Domingo de la Calzada Llévame junto a tu morada A tu morada, a tu morada Santo Domingo de la Calzada A tu morada, a tu morada A tu morada, hemos venido Bendice madre, a estos tus hijos A estos tus hijos, a estos tus hijos A tu morada, hemos venido Domingo de la las biasas de casi A tu morada, mini Васil itas